¿Qué tal amigos del Precio de la Fama? Pues el día de hoy quiero abrir los micrófonos a una mujer que es muy importante difundir su historia, difundir su caso porque duele ver estos casos cada día más constantes de agresión y creo que como mujeres debemos ser solidarias porque además hay videos, hay pruebas no como en otros casos que muchos dicen no sabemos si sí, no sabemos si no este es un caso a todas luces de abuso y maltrato y está con nosotros Yael Dubay ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Ana María, muchísimas gracias por el espacio y por la difusión Oye, me estaba leyendo toda tu historia y realmente es muy doloroso que tú siendo tan jovencita de 23 años te casas y tu cónyuge empieza a maltratarte cuéntanos un poquito la historia desde cómo se llama, cómo fueron las cosas Pues esta persona se llama Anuel Márchimogoy que es mi victimario hoy agresor ya pues por tercera vez vinculado a Procesa yo lo conozco desde los 16 años pensé que éramos amigos tuve mi relación, hice mi familia con esta persona tenemos dos hijos y pues las agresiones psicológicas y emocionales no las vi hasta que ya fueron demasiado obvias que fue cuando me agredió físicamente fue el 23 de septiembre del 2018 yo tenía 8 meses de embarazo de mi segundo menor y pues terminé en un hospital pues sobre todo procurando que la vida de mi hijo estuviera lo mejor posible sufrí una fisura de hígado por el impacto lo cual intoxicó a mi hijo y estuvo internado en la UCI del hospital al nacer a consecuencia de los golpes que recibí perdón, me separé de esta persona y pues intenté mantener a flote en casa a mis hijos yo nunca le prohibí ni que los viera ni nada pero en el 2020 volví a ser agredida por parte de esta persona afuera de mi domicilio con una macana retráctil de uso militar y también agredió a mi mamá, una mujer de la tercera edad causándome lesiones lo cual lo detuvieron en fragancia se detuvo al arresto terminó en el reclusorio sur pero salió gracias a un amparo federal y a que le dieron una suspensión temporal a proceso y pues ha sido reincidente en varias ocasiones pero siempre coincide en pagar algún ministerio en este caso en las delegaciones correspondientes donde fueron las agresiones que fue la Benito Juárez para salir libre él se encuentra libre todavía lo volvieron a vincular a proceso por violencia familiar por continuidad de violencia familiar y hasta el día de hoy él está libre tiene también una vinculación a proceso por lesiones de segundo grado que le ocasionó a mi menor hija, a nuestra hija también le dieron una suspensión a proceso las respuestas del poder judicial en realidad de los jueces son las que a mí me sorprenden porque dijeron que no era un caso de perspectiva de género cuando me golpeé embarazada a mí siendo mujer y la madre de sus hijos cuando le causó quemaduras de segundo grado a su hija que es niña y cuando golpeó a mi mamá que es una mujer de la tercera edad Qué coraje, Yael es que no lo puedo creer porque además que quede muy claro que Yael lo ha denunciado desde hace mucho tiempo ahora lo está haciendo públicamente por lo que nos está contando por abusos de las autoridades que lo dejan libre pero tengo entendido que tú lo has denunciado como en 10 ocasiones, ¿verdad, Yael? Yo las denuncias que di él está vinculado a proceso él, literalmente, los jueces determinaron que era culpable pero aún así está libre él tiene más de 14 carpetas que no son mías sino de personas que ha agredido de incluso policías y funcionarios públicos que él ha agredido por personas de la tercera edad que ha agredido por personas que ha discriminado por su etnia y por su color de piel por portación de estupefacientes en la vía pública y aún así esta persona sigue libre él cuenta con una capacidad y una liquidez económica que le ha ayudado muchísimo a contribuir con la corrupción yo agradezco el apoyo que recibí tanto del CAVI como de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre todo en el piso 5 donde resguardaron mi carpeta ya que incluso tuve abogados que se vendieron entonces lo que me preocupa es que los jueces lo siguen dejando en la calle cuando él me continúa amenazando de muerte ya me lo hizo saber incluso ha rayado mi puerta con palabras antisonantes diciéndome que me va a matar me llama de diferentes números telefónicos mensajes de rebote que le llaman en cibernética porque pues dos veces ya ha sido localizado legistamente por cibernética de que los mensajes salieron de él y por eso lo vincularon también a proceso pero no está detenido no está sufriendo ninguna consecuencia legal de todo el daño que causa y lo peor es que pues mi vida sigue en riesgo él lo determinaron los médicos legistas como feminicida y como una persona de alto riesgo para mi integridad física y la de mis hijos aún así él está en la calle haciendo Oye, ¿cuántas denuncias tú tienes puestas en su contra? Yo tengo prácticamente 10 denuncias en todas fue vinculado o fue detenido pero siempre lo sueltan No lo puedo creer o sea, ¿es por violencia intrafamiliar? Continuidad de violencia familiar lesiones de segundo grado falta la orden de restricción porque él violó la orden de restricción en diferentes ocasiones la Secretaría de Seguridad Pública del Sur me apoyó en todos los sentidos lo detuvieron hicieron su trabajo pero la delegación Benito Juárez lo soltó en todas las ocasiones nunca lo remitieron al reclusorio donde pues él tenía que regresar porque esa era la orden de restricción que él no podía acercarse a nosotros Oye, ¿pero qué pasa con tus abogados? O sea, ¿son los mismos? ¿Has cambiado de abogados? ¿O qué te dicen? He tenido que cambiar de abogados incluso me quedé ya con los abogados que pues no se han rendido ante los pagos y ofrecimientos de dinero de este señor pero pues ha pagado hasta ministerios públicos de las delegaciones al final si estas carpetas procedieron y llegaron a judicializarse y fue vinculado al proceso fue porque me apoyaron en el piso 5 de la Fiscalía recibí ese apoyo y también del Cavi pero los jueces del Oriente pues siempre argumentan que es por la carga de trabajo o porque no lo sé la verdad son decisiones que yo considero dudosas porque no tomaron en cuenta que es reincidente y que la prisión preventiva es oficiosa no tomaron en cuenta que esta persona tiene 6 domicilios diferentes que es prisión oficiosa no tomaron en cuenta que esta persona cuenta con visa con pasaporte con liquidez económica y con casa fuera del país y sigue libre sigue sin actualmente ¿no está viendo ya tus hijas? no y además es deudor alimenticio desde hace casi 4 años no bueno o sea no entiendo que está sucediendo en tu caso de verdad que además hay pruebas hay videos acaba de salir de todo hay videos y pruebas ¿no ya hay? si de todo hay videos y pruebas hay videos de la agresión que sufrí con mi mamá afuera de mi domicilio fue grabado por un vecino y bueno por las cámaras de seguridad de un vecino la agresión que sufrí en mi embarazo fueron grabadas por las cámaras de seguridad de su misma casa fue lo que yo pude recuperar gracias a la policía de cibernética y él sigue libre ¿y de dónde saca tantas influencias o contactos a que se le dedica? su tía su tía trabajó en el gobierno él es comerciante y vendedor de telas en el centro cuenta con con tres tiendas con tres bodegas con edificios tiene una liquidez económica muy fuerte presume de llevarse con personas pues pesadas con personas que son delincuentes con organizaciones peligrosas pues es una persona que está fuera de control y que siempre me amenaza con que está por encima de la ley y últimamente las amenazas han sido directamente a retirar las carpetas o a que va a acabar con mi vida entonces agradezco mucho este espacio de difusión porque los medios de comunicación de alguna manera muy fuerte me están protegiendo contra esta persona y yo sí yo ya él hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí a mis hijos o a mi familia a no a Ernesto Monroy directa o indirectamente ya que él mismo ha dicho que por mano propia o por terceros él va a acabar con mi vida y que cuide a mis hijos y que cuide a mis papás que piense en ellos si no retiro oye pero ahorita tienes seguridad o una orden de restricción de qué manera te estás protegiendo ya él conté con seguridad privada y resultó que una de las personas que trabajaba en la seguridad privada se vendió con esta persona entonces también hice la denuncia en la cual también lo vincularon al proceso este cuento con el código águila cuento con el apoyo directo del director del sur que que ha hecho un trabajo con la secretaria de seguridad pública muy fuerte para mí se los agradezco infinitamente ya que siempre están a tiempo las patrullas cuando he sido agredida agradezco también el apoyo que recibí para la judicialización y este y el cuidado de mi carpeta en la fiscalía porque en las delegaciones y en otros municipios pues mis carpetas fueron ultrajadas literalmente y si pido de alguna manera que tanto el poder judicial el organismo que maneja el oriente que es donde se lleva ahorita la vinculación al proceso y también pues el poder de la judicatura que le está otorgando tantos amparos que ya es fraude procesal pero le otorgaron otra vez revisión de amparo este juicio lo ha trazado tres, seis meses ocho meses y en ese tiempo él aprovecha para amenazarme y amedrentarme cuento con código águila y cuento con la protección de la Secretaría de Seguridad Pública pero al final la restricción como tal solamente ha sido la del CAVI y la que me otorgó por ente la fiscalía yo no cuento con una restricción legítima por parte del oriente que respeten porque tengo llamadas pero como no se puede comprobar que es él cuando en realidad es su voz es su persona este las cámaras de seguridad de mi casa me dijeron el juez dijo sí se puede ver a rasgos que es él pero no puedo probarlo entonces esos huecos de la ley o esos tecnicismos o esa falta de empatía con las víctimas y parece que están favoreciendo a los criminales sin duda oye ¿y no has pensado mientras tanto cambiarte de domicilio? pues no puedo contar con otro domicilio desgraciadamente es una persona que me conoce desde más de la mitad de mi vida desde hace 20 años prácticamente y pues conoce los domicilios de mis amistades de mis familiares no me puedo mover de la ciudad de México porque pues estoy en un caso penal y él no ha perdido la patria protestada a pesar de que no paga pensión a pesar de que no es responsable de sus hijos a pesar de que él ha agredido a sus hijos y que me ha agredido a mí entonces estoy entre la espada y la pared realmente y este hoyo negro legal me está causando ya pues un daño fuerte en todos los aspectos de mi vida no me imagino un daño irreversible y para tus hijos también ¿estás siendo apoyada en alguna terapia por parte de las autoridades o particular? conté con el apoyo y cuento con el apoyo de terapia en el CAVI de la Fiscalía de la Ciudad de México este y tomo terapia particular de apoyo emocional también en mis audiencias cuento con el apoyo de una psicóloga del CAVI en realidad esta organización gubernamental me ha apoyado mucho la Fiscalía en el Piso 5 me han apoyado mucho en mis derechos como persona a una vida libre de violencia pero pues desgraciadamente este señor ha tocado las puertas correctas de la corrupción y no lo han detenido ay no es que no lo puedo creer y entonces ¿qué sigue legalmente? o sea ¿cómo vas a poder protegerte avanzar? ¿vas a ir aquí o en qué parte del proceso vas? él está vinculado y la audiencia inicial se llevó a cabo se llevó a cabo también la audiencia intermedia donde le dijeron que él espera la pena máxima por los delitos que son nueve años pero él volvió a ampararse y a solicitar una revisión de amparo lo cual lo deja de tres a seis meses más libre y pues eso me pone a mí en un estado más vulnerable todavía porque en situaciones con menos pruebas los dejan en la cárcel ¿cómo es posible que con tantas pruebas no lo vinculen digo no le dejen prisión preventiva oficiosa? pues no lo entiendo las decisiones que ha tomado el reclusorio oriente los jueces del reclusorio oriente no los entiendo y pues estos de tres a seis meses que otorga la judicatura con esa revisión de amparo son de tres a seis meses que si él acaba con mi persona pues obviamente esto ya no procede y él queda libre no, 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 no no puede ser oye y tus hijos que ahorita no lo están viendo pero también cómo protegerlos ante esta esta situación también estás peleando la patria potestad sí, así es deberían ya detenerla porque pues esta persona ya cuenta con con una entrada al reclusorio por violencia intrafamiliar por lesiones de segundo grado a mi menor hija porque es deudor alimenticio porque ya salió la orden donde se comprobó que el señor no paga pensión y y por la vinculación de continuidad de violencia familiar ya me deberían de haber dado la patria potestad pero pues en el juzgado once de lo familiar desgraciadamente caí en las manos de una jueza dudosa fue la misma jueza que tomó el caso de hace unos años donde una señora tuvo que tomar una decisión pues tal vez demasiado fuerte y fuera de contexto pero se suicidó con sus hijos porque esta misma jueza le entregó sus hijos a un pederasta entonces es la que me tocó a mí y me tuve que ir a sala me tuve que amparar porque en sala me dictaminaron que él es un peligro para mis hijos y que no puede verlos más que bajo supervisión una hora al mes en el centro de convivencias familiar solamente si se presentaba a los estudios psicológicos cosa que no ha hecho oye y deseas decir algún nombre de la jueza o de estas personas que pues lo están protegiendo de alguna manera pues al final el único responsable de esto es Anu Arnarchi Monroy pero siento que la jueza del número 11 familiar Silvia Aracelilara no está correspondiendo al trabajo que ella tomó como jueza de lo familiar porque debería de proteger a mis hijos no debería de proteger criminales oye tú eres actriz estuviste en vecinos pero ahorita me imagino que no puedes trabajar entonces ¿cómo te mantienes o cómo le haces? no te escuché ¿ahí me escuchas? no ah a ver espérame ¿ahí me escuchas? ¿ya me escuchas? bueno bueno ay ya él a ver a ver si ahí me escuchas ah creo que ya ¿no? bueno bueno se nos está cortando pero a ver si me escuchas ya nada más para terminar y concluir vamos a entenderle ahí ¿me escuchas? no te escucho ya él solo le quería preguntar te quería preguntar a ver ¿ahí me escuchas? se desconectó tu audio fíjate a ver a ver si con el audífono no logramos la conexión ¿ahí? no me escuchas oh bueno pues creo que ya él nos ha dicho lo suficiente ahorita la contacto vía WhatsApp para a ver si necesita o quiere agregar algo más porque creo que se nos perdió la conexión pero lamento mucho este tipo de situaciones y ojalá que las autoridades de verdad den una respuesta pronta no puede ser ¿ahí me escuchas ya? no no se nos perdió la conexión ¿tú si me oyes? no ni yo a ti a ver prende y apaga tu micro vamos a creo que ya se salió pero les decía que me parece increíble que sucedan este tipo de situaciones me parece lamentable habiendo videos habiendo pruebas lo que ella nos está relatando pues es un infierno y es muy lamentable que los casos sean así y que sean diez carpetas de investigación y de todas logre librarse según nos refiere ya el Dubai les decía que ella estuvo en vecinos trabajando como actriz y desafortunadamente pues ahora tampoco puede estar trabajando a ver vamos a ver si podemos volver a a ver ahí me escucha ah ya te escucho sí ah se nos cortó estaba diciéndote que tú trabajas como actriz que estuviste en vecinos pero ahora no puedes trabajar entonces ¿cómo te mantienes? este cuento con la ayuda de mi papá y cuento con la ayuda de toda mi familia gracias a Dios intento seguir vigente he tenido el apoyo de varios compañeros tanto en producción como en dirección que me han seguido dando trabajo las veces que he tenido tiempo para ello pero gracias a mi familia y a mis amistades es que esto ha salido hoy te comentas en la fiscalía ¿con qué objetivos? tenía una cita con con la con la parte de de niños y niñas porque yo sigo este pues peleando los derechos de mis hijos que es la patria potestad y y espero pues que esta carpeta también me están apoyando en fiscalía en el piso 5 para para judicializarla ya que es una persona que ha evadido pues la la responsabilidad con mis hijos desde hace 4 años y aunque no sea de mi interés pues es un derecho del menor y aunque podamos estar la verdad mucho mejor sin él también es la única manera por lo que veo de que me otorguen la patria protestada de mis hijos ay ya él pues te brindo mi apoyo esperemos pronto pueda haber una resolución me impacta muchísimo pero tú venme informando lo que desees que se quiera saber y ojalá haya una respuesta porque no puede ser con todas las carpetas que tiene con todo lo que ha hecho que un hombre así siga libre muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo y fuerza fuerza por ti por tus hijos y por tu mami muchísimas gracias Ana María gracias nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego pues muy lamentable sin duda alguna toda esta situación de verdad no se queda uno sin palabras a ver qué pasa con Jaé Duval y estaremos al pendiente un saludo y un saludo Gracias por ver el video.